El día de hoy Roberto Madrazo Pintado, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, declaró que en las actas de las elecciones de 2006, el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador encabezaba los votos y no el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Madrazo reveló lo anterior en una entrevista con el periodista Emanuel Sivilla para el medio telereportaje en Tabasco, donde aseguró que no entregó las actas donde se comprobaba el triunfo de Andrés Manuel López Obrador porque nadie se lo solicitó. Sobre lo dicho por Roberto Madrazo, arroba Roberto Madrazo guión bajo, de la elección de 2006, platicamos con el periodista Emanuel Sivilla, arroba Emanuel Sivilla, en almohadilla Aristegui en vivo a dorso de mano con dedo índice hacia la derecha a https 2. barra barra t.co barra txessgpik.twitter.com barra 0 y 7e, Aristegui noticias, arroba Aristegui online, october 4, 2018 tras las declaraciones del PRIista, el coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. En el Senado de la República, Ricardo Monreal, reconoció la honestidad de Roberto Madrazo por admitir que en las elecciones presidenciales de 2006 hubo fraude, por lo que se refirió al PRIista con una frase bíblica, de los arrepentidos será el reino de los celos. La calificación que merece Madrazo es que, más vale tarde que nunca, y el haberlo confesado pone a cada uno en su lugar, Andrés Manuel ganó el 2006, y Andrés Manuel ganó el 2012, y Andrés Manuel ganó el 2018 que es el único tiempo donde se le ha reconocido el triunfo. Hay una frase bíblica que dice, de los arrepentidos será el reino de los cielos. Sin embargo, Marcelo Torres Cofiño, presidente nacional del partido Acción Nacional, PAN, no tomó con buena cara la confesión de Madrazo pintado y dijo que no tiene madre, es un cínico, no tiene madre, no se vale que después de todo este tiempo venga a decir una situación como esta, refirió el líder panista, no tienen madre, arroba Marcelo Torres Cofiño, comentario de Roberto Madrazo. El dirigente del PAN, indicó que el triunfo es un cínico, y no es válido que hable sobre el supuesto fraude después de tanto tiempo. https2.tq.gov.caulvisayspik.twitter.com.fq.hql93j9. Político México, arroba Políticos. Octobre 5, 2018. De acuerdo con Milenio, Torres Cofiño aseguró que es incuestionable el triunfo de Felipe Calderón en esa elección, y dijo que un tramposo no puede tener credibilidad, haciendo énfasis en la vez que el triista hizo fraude en un maratón en Berlín. Una persona que ha hecho trampa en un maratón, ¿qué credibilidad podría tener? Con información de Político.mx, la neta noticias y la jornada foto, Galo Cañas barra Cuarto Oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!